Ay, ay, ay Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita Ya la estoy muriendo por esa boquita Jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana dulce y madurita Me está diciendo no morda tan duro, no sea gordoso Que chupa, que chupa, que más sabroso Así me lo dice mi morenita Me está diciendo no morda tan duro, la condena Eso por disco no sabía nada, así me lo dice mi morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana dulce y madurita Que me está diciendo no morda tan duro, no sea gordoso Que chupa, que chupa, que más sabroso Así me lo dice mi morenita Que me está diciendo no morda tan duro, la condena Que ese mordisco no sabía nada Así me lo dice mi morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Bésame morenita, bésame morenita Bésame morenita